Cuernos, cuernos! Oh, cuernos! Tipo, tipo! No tienes la cámara, no tienes aquí, no tienes la cámara! El celular de quién es? Cuernos, cuernos! Activo! Cuidado ahora, mi amor! ¡Uff! Perú es la casa La gente de Perú activa. La señora activa. Todo el mundo activa en Perú. Nos fuimos, nos fuimos, Domi. Ahora puñeta, ya estamos activa, ya estamos en Perú. Ahora sí estamos en Perú.